Eso pasa en todos los países del mundo. A ustedes lo buscan en Chile y en otros países. Ese título de allá, señor Gosen, es falso. Acabamos de tener, hemos ido a la universidad. Entonces hicimos la revisión de toda la documentación porque se lo tiene en sistema. Este señor no aparece. Que el señor no es de nuestra institución. No está registrado en el ministerio, no está registrado en el sede. En el sede es un fantasma. Es un fantasma. Usted nunca ha cursado ningún curso allá. No, 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 no toque la cámara. Yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Quién es usted, señor? ¿Me puede responder quién es usted? Usted no es médico. Usted dice ser médico. No tiene un título de profesión nacional. ¿Puede ser el señor de la cámara? No, no, usted no toca a nadie aquí. Está llegando la policía. Esta documentación usted la tiene, ¿no? Esta documentación usted la generó. Sí, usted la tiene ahí colgada y es falsa. Hemos estado en la universidad. Sí. ¿Están usando títulos falsos? No, no son falsos. ¿Cómo sabe usted? Son de la equidad. Señor, venimos de la universidad. Hemos estado en la universidad. Está llegando, a usted lo buscan en Chile, lo buscan en Brasil. Usted en Chile era psiquiatra y aquí dice que es gastroenterólogo, que mañana va a ser pediatra, mañana va a atender mal a los niños. Aquí está, por favor, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Usted sabe leer? Leamos, por favor. Lo que yo le pido es que lo conversemos sin la cámara. Yo no. Ya lo cruzamos todos. ¿Hace cuánto que vive acá? Toda vida. ¿No estaba en Chile usted? Por favor, cierra la mano. ¿No estaba en Chile, señor José? Mira, ve la cámara. A falta de respuestas y muchas contradicciones, hasta intentaron bajar la cámara. Como si eso fuera a cambiar las cosas. Señora, en Chile el señor era psiquiatra y aquí es gastroenterólogo. El señor tiene tantas especialidades. Señora, le han hecho un reportaje en la televisión chilena al señor. Bueno, pero yo hice psiquiatría. No hay por qué. Ah, o sea, usted es psiquiatra, también es gastroenterólogo. Esos no son cursitos, son especialidades complejas. Por eso. De hecho. Muéstreme la diploma que tiene colgada ahí. Es falsa. Vaya a verlo. Es falsa. Tráigala, por favor. Vaya a verlo. Entonces usted está equivocado. No, señor. Usted está equivocado, amigo. Esto se puede ordenar. No, lo vamos a ordenar. ¿Puede sacar el papel, por favor? No, le puedo sacar. Quiero ver la numeración que tiene atrás. Déjalo ya. Eso se va a ir también a la policía. Pasa a la oficina, se tenga un conversado. A toda costa nos pedía que conversemos en su oficina. Después de mucha insistencia, decidimos aceptar, para escuchar, que tenía que decir. Ese título lo de la Universidad Chile. ¿En el Bielo? ¿En Chile? Por la otra Universidad Chile. Universidad Chile. Pues eso es un curso. Porque usted no tiene registro. Eso es un curso. ¿Dónde está su título de la católica? Y el título de la católica. Pero ese es falso. No es falso. Es que fuimos ayer a la universidad. En la universidad no existe su nombre. Usted no ha hecho ninguna carrera, ningún curso, ni siquiera un seminario allá. ¿Cómo usted me puede decir? Es verdad. Entonces, ¿por qué tiene el título falso? Es verdad, es verdad. Tiene toda la razón. Asumo mi responsabilidad como caballero. ¿De acuerdo? Pero yo no he dañado a nadie. Por favor, necesito que se hagan cargo de mi hermano, porque mi hermano está mal, le sigue doliendo acá. Desde ahí me siento peor. O sea, ya no me duele en un solo lugar, me duele ya por todos lados. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Por favor, si no lo puede. Un ratito, por favor. ¿Puede cenar, señor? Usted está prendido. Está bien. Está usted arreglado. ¿Cómo no? Por el mixulín antes de irme. ¿Ya? Esto lo voy a hacer, la disemio. Ahora que está alterado. Hasta la decolección, por favor. Eso no debería tomar, si usted es mal de la diabetes. El rédulo es malísimo. Peor si uno tiene problema. Lo hacía, pero ya. Buenos días. No he estado en las vidas. Buenos días. Por favor, ahí te la vamos a hacer ya. Buenos días. Buenos días. Las víctimas siguen sumando. Ese día eran tres. Al día siguiente, casi diez. Hoy suman más de veinte. Gente que fue a buscar salud y acabó más enferma y encima sin dinero. Este tipo de gente tiene que tener un castigo. Y hoy día, la justicia dio el primer paso. La justicia ha determinado 60 días de detención preventiva en Palma Sola para este presunto falso médico investigado por realizar varias cirugías aquí en Santa Cruz. No, 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 no se va a ir, 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 un ratito, la tenemos filmada, la tenemos grabada, usted no se va a ir. No, no, no se puede ir, ya, va, comenté, va a estar ahí un momento. Su teléfono oficial, porque con el teléfono se comunica con la persona adentro. Ya, usted lo va a dejar, ya, déjate con esto, ya, déjate con esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué le está cobrando a la gente usted plata? Esto, esto lo tenía en su poder. Sí, amigo, pero yo recién lo tenía. Aquí hemos fotocopiado la plata. Hemos sacado fotocopia de todos los billetes. Que se van a entregar hoy día. Estamos colocándolos en un sobre. Esto es para que después no se nieguen de dónde salió la plata. Y la plata está con los números de serie de cada uno de los billetes. Va a ser utilizado como prueba. Por favor. Mira, señora. La tenemos grabada. Todo lo que ha dicho. Cómo funciona el mecanismo de construcción que ustedes tienen. Con la gente de allá adentro. 13 mil. Ya. Mira, bajándole dos mil. Pero sí, yo hablé con él esta mañana. Cómo ustedes agarran a la gente allá y vienen y le ofrecen. Que hagan esto. Y les piden plata para legalizarlo y regular. Poniendo mi cara. Mira, le hice bajarlo. Porque soy mi amistad. Claro. Yo trabajo con él. Y nos va a acompañar a buscarlo al de adentro. Porque ya lo tenemos identificado. Yo trabajo con él. Yo hace dos años. Porque ellos hace dos años entraron ahí a control. Ajá. No he tenido ningún problema. Vamos, hay otro que tenemos que aprender adentro. El teléfono, por favor. Que no borre nada. Señorita, el teléfono. No, no, no. Pero no sé qué me hagan. No, la voy a manejar, señorita. No, es que le estoy hablando por respeto. Ya. Por favor, ya. Déjame el teléfono. Quítate. 13.000 bolivianos le estaban sacando a la señora. Pero dale conmigo al señor. No, no. Usted va a hablar en la policía. Y va a tener que explicar muchas cosas allá. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. Aquí venimos con la señorita. ¿Qué? Ella estaba pidiendo 13.000 bolivianos afuera para regularizar una construcción fuera de normas. Ah, qué grande. ¿Usted sabe algo de eso? No. ¿No? Yo no, no. ¿Este papelito lo conoce? No. ¿No lo conoce? No. No lo miren esto. Ya. 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 ¿Qué van a hacer las multas? ¿Qué tienen que pagar? Le ha puesto 15.000 bolivianos en un papelito usted. ¿Dónde se ha visto eso? Pero es que eso aproximadamente, si tenemos papelito donde ponemos ahí, esto es lo que tiene que pagar. ¿Son multas veces? Aproximadamente. Oiga, no puede ser tan sinvergüenza usted para venir a decirme eso. Muéstreme que son 15.000 bolivianos la multa por la construcción esta. Pues no, recuerdo porque tendría que buscar ahorita la imprediente. Ahí, ese día, rapito, lo hizo. En dos minutos. Hágalo de nuevo, por favor. No. Bueno, nos va a tener que acompañar. ¿A dónde? Para que dé su declaración. Hemos encontrado a su cómplice con plata. Aquí está. Aquí está. Acabo, yo estaba trabajando. Tenemos la plata, fotocopias de los billetes. Que están entregados aquí. Y van a tener que dar muchas explicaciones. Estaba trabajando. Yo no sé dónde es la plata, pero... Bueno, por eso van a tener que dar explicaciones. Cómo operan. Está el teléfono de ella secuestrado. Se va a cruzar con el de usted y van a ver toda la comunicación que han tenido. Este es su letra, ¿no es? No. ¿No es? Bueno, esta es la grabación. Se le colmo que se lo diga. Vale. Ya, en la parte. Déjelo acá. Déjelo. Aquí, ya, tráiganlo. Ya, te lo vamos a devolver. No te lo vamos a tener. Déjelo el celular, por favor. No, lo que yo lo voy a tener. Ahí, por favor. La señalista o detalle. ¿Pero no tenemos una? No. Cuando me acaba de pasar su fotito, acabo de hablar con él. Obviamente, esto es una ayuda que él nos va a dar. Claro. Pero que vamos a coger en usted igual de que no va a quedar mal, pues, ¿no? Que el menú tenga cuidado. O sea, de que no la tenga inabando. Pero por suerte la tenemos grabada. Y no creo que tenga una hermana de Melissa, ¿no? No. Entonces, vamos. ¡Suscríbete al canal! Lo único que queremos es que salga la asambleísta para hacerle unas preguntas. Nada más. Yo espero que no estén encubriendo la corrupción. Lo único que le pido es quitarla. Cuando ella esté allá, yo estoy con otras personas. ¿Y por qué no podemos pararnos aquí al lado? Porque están escuchando. Están con el... Me parece mal educativo. ¿Qué está escondiendo en esta reunión si esto es público? Recibimos una nueva denuncia por la venta de contratos en la gobernación. La víctima denuncia que le cobraron para ingresar y que todos los meses le sacaban un monto de su sueldo. Lo peor es que denuncia que la persona que hacía esto era una asambleísta departamental. Vinimos a la gobernación. Mira lo que pasó. Pero ¿por qué no quiere que pasemos? Pero es más fácil que ella salga dos minutos. ¿Cómo está asambleísta? ¿Cómo le va? Está en cámara, por favor. Es que esta es una institución pública. Tenemos que pasar. Pase señora. Asambleísta, recibimos una denuncia de que usted le cobró a la señora por entrar a trabajar aquí. Y tenemos los extractos bancarios, los códigos QR de que usted le habría cobrado plata. Y tenemos los chat de su teléfono. Y que la hizo sacar este año de la gobernación porque ya no quería aportar plata mensualmente. No, yo creo que ha habido un malentendido, ¿no? ¿Ella le cobraba plata? El año pasado me cobró los dos primeros meses 3.000 bolivianos y de ahí 700 bolivianos. Y aparte para sus actividades. ¿Cuánto hasta ahora le ha sacado en este año? 10.660 bolivianos. Y yo tengo los chat, este es su número, mire, le estoy llamando del mismo chat que nos ha pasado la señora que está haciendo la denuncia. Ese número que va a sonar es el mío, mire, ese es su número. Por eso, a ver. Le di la plata. Que sea así, ¿no? Pero aquí están los códigos QR. ¿Para qué eran estos códigos QR? A ver, yo le decía que como decimos a todos los que quieran colaborar cuando uno tiene que hacer alguna actividad. ¿Para qué le pidió 3.000 bolivianos? 700 bolivianos. Los chat, mire, con su nombre. Usted le está pidiendo plata a ella. No, es un malentendido. Es que una autoridad asambleísta tiene que luchar contra la corrupción. No podemos nosotros estar sacando plata a la gente por un contrato. ¿Cuánto de plata es el total? 2.660 bolivianos. Esa plata tiene que devolverle usted a ella. El agrado me sacaba después de que me cancelaban. Ya por eso le digo. Y aparte ese año me iban a contratar por lo que hice un buen trabajo y usted hizo que me saquen a la primera semana y no me pagaron los cinco días que trabajé gratis. Nosotros vamos a ir a sentar a la gobernación la denuncia, hacer el seguimiento. No se le saca plata a la gente asambleísta. Usted tiene que saber eso. Hace dos meses que la víctima presentó su denuncia en la gobernación y hasta el día de hoy nadie se contactó con ella. Nos haremos presentes el día de mañana y exigiremos una respuesta.